¿De quién es esta maleta? Mía, ¿y por qué la has dejado en la puerta? ¿Se puede saber qué llevas aquí adentro? No sé, cosas... ¿Qué cosas? La maleta tiene el logo del canal de Mickey Crack, pero no el nuevo logo, sino el logo anterior, el que tenía antiguamente. En esta escena, por fin podemos descubrir por qué tiene tanta ropa en su maleta y en el ropero Mike, ya que nunca la usa. Él la tiene solo para morderla. Sí, para comerla. No tiene sentido. Pero ¿por qué lo haría?